¿De verdad? ¿Están hablando en serio? Durante los últimos 30 años, Costa Rica apostó por un modelo de apertura comercial, sobre el cual he expresado mi rotunda oposición porque privilegia el mercantilismo de los productos que día a día necesitamos en nuestra mesa. Esto es parte del comentario que publicó el ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado en su página en Facebook, donde hace referencia a la situación que vivió el sector agro antes y durante esta pandemia del COVID-19. Según indicó el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en Pérez Celedón Román Chacón, la organización respalda las palabras del titular. Hay un artículo que saca el ministro de Agricultura, donde hace ver situaciones interesantísimas que estamos viviendo en el sector agropecuario desde hace 30 años, y así lo plantea él. Yo podría decir que después del TLC la agricultura es una muy diferente a lo que vivíamos y las reacciones que uno esperaría de todos los sectores es en favor de una propuesta como la que está haciendo el ministro y en unas circunstancias que estamos viviendo hoy como es la pandemia, donde hace ver que el sector agropecuario es sumamente importante dado la necesidad de garantizarnos la seguridad alimentaria. Pero bueno, me parece que en estas circunstancias sí han sido muy favorecidos con ustedes algunos grupos, muy pocos, que llenan sus bolsillos haciendo importaciones de comida. Nos ocupa el tema de que, claro, que se ocupan materias primas en este país, principalmente granos para alimentos y para animales, pero lo que uno logra entender cómo, o más bien yo sí lo entiendo en el sentido que sí fue articulado políticamente por diferentes actores de gobiernos, el sentido de ir desmantelando la institución del CNP, que la ley orgánica del CNP dice que es la que tiene que importar insumos agropecuarios, que es la que tiene que importar la comida que haga falta al país, que es la que tiene que dar referencia técnica a los agricultores, que es la que tiene que comprarle a los productores por el programa de abastecimiento institucional. Claro, eso era un enemigo muy grande para ciertos actores mercaderes, creo que le dice el ministro, y me parece que sí es muy atinado lo que él plantea. Indicó que la Alianza Agropecuaria Nacional está apoyando las propuestas. Y creo que vamos a acompañar esa propuesta, la Alianza Nacional Agropecuaria incluso tiene una propuesta en casa presidencial, donde se hace ver la necesidad de articular temas muy concretos, en cultivos muy concretos, maíz, perdón, café, arroz, principalmente plátano, coco, que son alternativas importantes. En lo que he logrado recabar, en el discurso del presidente no se habla mucho de reactivación agrícola, y él en las reuniones que hemos estado, ha sido claro que si alguien reactiva la economía de la agricultura, perdón, si alguien reactiva la economía de la agricultura, y yo esperaría que sea el 15 de mayo cuando anuncie algunas medidas en favor del sector agropecuario, ya que no lo mencionó ayer y que me parece que, y reitero que con esta pandemia es trascendental y nos queda muy claro que la agricultura es muy importante. Entonces yo creo que... Don Román, a cuentas claras, entonces UPIAB, para decirlo así, UPIAB, está a favor y apoyando la... Es que ha sido la lucha, la lucha, la lucha nosotros es esa, por el pequeño y mediano productor, o sea, claro que tenemos que respaldar una propuesta como la que está diciendo un comunicado como el que saca al ministro, porque el ministro es un agricultor, no es que es un filósofo, eso es su estudio, pero es un agricultor, es un hombre que ha vivido luchando la producción de cerdos y la producción de pimienta, entonces él sabe lo que es la agricultura, me parece que ahora hay un agricultor en el Ministerio de Agricultura y no se vale que en algunos actores, reitero, que son del mismo sector agropecuario, lo estén borbanteando porque tienen intereses o compromisos con algunos actores políticos, que ya el tema complicado Carmen, es que ya muchos están en campaña electoral para el 2022 y eso sí es jodido. La UPIAB está conformada por unos 7 mil afiliados.